Hola a todos, mi nombre es Diego y en este video vamos a ver como hacer cabello con una cantidad baja de polígonos y como optimizarlo para tener la menor cantidad de polígonos posibles y que nuestro modelo no sea tan pesado, sin partículas porque partículas requieren mucha capacidad de procesador y tarjeta gráfica, entonces esto es lo que vamos a ver en este video Bueno, acá solamente tenemos una esfera y los ojos más o menos como para tener referencia de por donde irá el cabello entonces vamos a hacerlo con la primera opción para eso vamos a agregar aquí en la parte con shift up vamos a agregar una curva y vamos a agregar un pad este vamos a moverlo para acá, vamos a dejarlo más o menos de este lado y lo vamos a rotar para que quede más o menos en la posición que sería el cabello y ahora vamos a agregar con shift up vamos a agregar otra curva en este caso vamos a hacer un círculo este lo vamos a mover también hacia arriba acá el círculo y bueno, lo que vamos a hacer ahora es enlazar el círculo con este pad para que tome el volumen a partir del círculo es para poder darle la forma al cabello entonces selecciona este primer pad y me voy a esta opción de acá donde están las propiedades del objeto y en la parte de geometría lo que voy a hacer es seleccionar acá en bevel el objeto que quiero, que en este caso sería el círculo entonces al hacer eso vemos que el pad toma la forma del círculo entonces sigamos en modo visión con tab y seleccionamos nuestros vértices para escalar es con ALT S vamos a darle más o menos así la forma del cabello aquí en la punta y también podría ser acá con ALT S ALT S para escalar porque estamos seleccionando un pad y luego se le podría aquí dar otro grosor eso ya sería de acuerdo al gusto de cada uno más o menos así y lo que vamos a hacer ahora es seleccionar el círculo y le damos en modo visión, tab y vamos a ver cual de estos vértices están en la parte de atrás delante del pad entonces lo movemos con la tecla G y vemos que este es la parte de atrás del cabello entonces con eso vamos a darle una forma muy rápida al cabello, sería algo así aquí le podemos dar un poco en punta y acá también podríamos hacer lo mismo vamos a seleccionar aquí y aquí vamos a darle S para escalar el este vértice de acá y que esté más así con forma de punta eso ya sería de acuerdo al gusto de cada uno entonces con eso tenemos ya digamos más o menos la forma del cabello que uno quiere después a esto se le puede agregar más subdivisiones a este círculo de acá y ir agregando más forma al cabello que eso lo vamos a ver ahora entonces con eso ya se podría empezar a trabajar eso vamos a moverlo acá aparte y este vamos a dejarlo como la base vamos a ver acá que la punta esté correctamente cerrada entonces vamos a dar esto acá con Alt S y aquí dejamos esto así entonces este va a ser digamos el cabello base entonces lo vamos a duplicar con Shift D lo vamos a dejar más o menos acá lo vamos a escalar un poco para tener más o menos la forma del cabello que queremos tener aquí en el objeto esto obviamente no es una cara real pero nada más es para dar a entender la idea entonces cuando tenemos ya más o menos donde queremos el objeto aquí vamos a ir con Tab y podemos usar acá Snap hacia la superficie para digamos que el cabello esté más de forma más real pegado hacia el objeto o lo podemos ir haciendo acá de forma manual entonces vamos a hacerlo aquí rápido nada más para ver el ejemplo seleccionamos este primero y lo vamos a mover aquí mirar la vista del lado vamos a mover esto por acá y aquí ya se le va dando la forma que uno quiere al cabello por donde quiere que pase para eso ponemos el ojo de referencia ya es cosa de irlo moviendo entonces más o menos sería como queremos que esté el cabello algo así si se quiere escalar acá también se puede escalar con al S para cambiar el grosor y si lo que queremos es cambiar la rotación porque no está totalmente de frente sería con Control T y vamos subiendo y bajando el mouse hasta tener más o menos lo que queremos entonces esto obviamente hay que ir a verlo en todos los ángulos para ver que está de la forma que se desea y luego se hace lo mismo pero con el lado contrario entonces vamos acá con el otro cabello no tiene que ser simétrico esto esa es la idea del cabello vamos a moverlo acá y aquí vamos a hacer repetir el mismo procedimiento entonces vamos a ir acá le damos Tab este lo vamos a mover hacia acá y se va acomodando a la forma del rostro o como quiere que esté eso se va haciendo digamos cabello por cabello el tamaño ya va a depender de como queramos que el grosor que le queramos dar al cabello depende también de la cantidad de polígonos que se le quieran agregar entonces se podría hacer de esta forma y bueno eso sería lo mismo pero se comienza a repetir hasta tener digamos cubierta la totalidad del rostro y luego si no quiere darle este también lo podemos rotar un poco con Control T para que no quede apuntando tan de frente luego si no quiere darle como les decía mayor detalle al cabello por ejemplo darle como un efecto más este un poco más definido se le puede dar esto clic derecho subdividir las veces que sea necesario acá podemos hacer solamente una vez y esto lo vamos a empezar a mover de esta forma en este caso está sería bueno lograr la otra subdivisión más entonces aquí por ejemplo yo comenzaría a esta parte de aquí la podría mover un poco hacia abajo esta hacia arriba y eso me va a cambiar acá el cabello en tiempo real como se va a ver entonces ya con la forma que le quieran dar al cabello ya depende del gusto de cada persona y si quiero que esto quede más en punta tendría que nada más que seleccionar acá con ese escalar para que sea más en punta y no tan redondeada y esto ya me va a ir cambiando el cabello en tiempo real entonces acá yo tendría algo como esto y ya iría formando digamos el cabello que quisiera entonces sería la primera forma de generar cabello luego lo que hay que tener en cuenta es que si yo selecciono este objeto y me voy acá a la cantidad de resoluciones esto es lo que me va a bajar considerablemente la cantidad de caras si vemos acá actualmente tiene 28.000 caras si yo bajo acá a la mitad 6 veo que la calidad no se ve tan comprometida pero me bajo digamos 4.000 caras tendría que ser lo mismo con este si voy acá a 6 baja de una forma bastante considerable la cantidad de polígonos que va a tener el objeto si ahora bajo acá 14.000 esto incluso lo podría bajar bastante más y acá donde vamos como ya comienza un poco a distorsionarse la calidad pero ya depende de la cantidad de polígonos que quiera utilizar cada persona y bueno eso se puede hacer obviamente con el círculo por ejemplo llegar a una cantidad de divisiones aquí me bajo a la mitad que no me pierda el detalle del cabello acá lo podría bajar incluso a 3 sigue digamos con el mismo detalle vamos a hacer un ejemplo bien exagerado vamos a 1 vemos que ya pierde totalmente el detalle que ponemos al objeto pero lo primero es dejar en un valor que haga que se vea bien y no tenga tanta cantidad de caras acá ya ha bajado nuevamente a 4.000 entonces sería ajustar esos valores para no tener tantos polígonos que ya va a depender dependiendo de lo que quiera cada uno lograr cual sea la cantidad de polígonos que necesita para lo que estén haciendo luego cuando termine acá convertirá a una malla y vamos a ver que esto ya tiene digamos automáticamente generada la geometría ya no es más un pad eso sería una vez que ya se termine de modificar todo que nos va a dar un resultado como el que les mostré acá que estábamos viendo que era este bueno y bueno si les gustó este video se pueden suscribir acá en la parte superior derecha de la pantalla y bueno nos vemos en este video muchas gracias por el tiempo hasta luego chao